Hola, hoy vamos a ver seis trucos de bricolaje con madera que facilitarán nuestros proyectos. El primero, cómo hacer masilla casera para madera de forma fácil y económica. Necesitaremos cola blanca y serrín. Se mezcla con una espátula hasta que se convierta en una masa con textura que permita trabajarla. Podemos añadir cola o serrín dependiendo de la dureza que necesitemos. Puedes ver el vídeo de cómo hacer tonos de color diferente. Vamos con el segundo. Quitar un barniz antiguo sin lijar de forma fácil y limpia. Habría que echar alcohol o disolvente en un algodón y frotar sobre la madera. En las zonas con relieve sería bueno utilizar un cepillo metálico. Repitiendo el proceso un par de veces se puede llegar a quitar completamente. 3. Reparar madera tintada o pintada, pero solo en las zonas donde ha perdido el color. Así evitamos un lijado completo y posterior tintado o pintado. Para ello podemos lijar suavemente sobre las zonas donde ha perdido el color, aplicando un tinte con un tono lo más parecido posible. Habría que aplicar en las zonas donde no hay color y difuminar de esta manera donde sí lo hay. 4. Cómo recoger el serrín de manera fácil y disminuyendo por tanto la cantidad de polvo. 5. Cortamos una botella de plástico y nos quedamos con la parte de la boquilla. Le hacemos cortes transversales y los pegamos con cinta como si fuera un embudo. 5. Le unimos con una goma una bolsa de plástico a la boquilla. 6. Una vez finalicemos los cortes o lijado le quitamos la bolsa al plástico y a la basura. 7. Quinto, cómo engrasar cajones u otras partes donde friccionan madera. Cuando vamos a abrir un cajón o a desplegar una mesa batible, etcétera, se atasca debido a los barnices o pinturas. 7. Lo solucionaremos con jabón, a ser posible natural y tiene que estar seco. Solo hay que frotar suavemente de esta manera por las zonas que roza. 8. Y sexto, cómo evitar que se rompa la lija en una lijadora. 9. Muchas veces cuando lijamos con una lijadora eléctrica, la lija se rompe por los bordes sin apenas haberla utilizado, lo que implica tener que poner una nueva. 9. Para evitarlo solo hay que poner un poco de cinta americana de esta manera. 10. Así el papel no se debilita y dura mucho más. 10. Muchas gracias.